Se que no has tenido tiempo de curarte todas las heridas Que nunca es fácil olvidar a quien se quiere todavía Y aunque sé que estás sufriendo No hay nada que sea eterno Y que no lo cure el tiempo Deja de llorar, dale un respiro al corazón Mira viento alrededor y quédate con lo mejor Sabes bien que en esto no hay explicación Que así son las cosas del amor Pero todo tiene solución Te lo mereces Que cuando amanezca vuelva a brillar tu sonrisa Que este mal de amores se marche con la brisa Te lo mereces Tu vida comienza ahora Te lo mereces Mira que la vida está brindando un nuevo día Para que luego se escuche bien mi melodía Y subiendo, bajando, esto sigue sonando Mientras recuperas la alegría Mientras recuperas la alegría Que lo bueno está esperando A la vuelta de la esquina Para darte la bienvenida Mientras recuperas la alegría Deja de llorar, dale un respiro al corazón a gozar, te lo mereces, que cuando amanezca vuelva a brillar tu sonrisa, que este mal de amores se marche con la brisa, te lo mereces, tu vida comienza ahora, te lo mereces, que cuando amanezca vuelva a brillar tu sonrisa, que este mal de amores se marche con la brisa, te lo mereces, te lo mereces, tu vida comienza ahora, te lo mereces, que